Hoy les quiero hablar de un tema del cual deben saber. Hoy les quiero hablar de cómo tener un amante. ¿Cómo haces para terminar revolcado en la cama equivocada? Si eres soltero, necesitas entender esta información porque el 90% de ustedes algún día se casarán y necesitan entender los puntos claves para acostarse en la cama equivocada. Si estás casado, tienes que saber cómo cometer adulterio. Es muy, muy importante porque el camino a la profundidad es muy predecible. Es loco pensar que uno puede dirigir una boda, como ya lo he hecho tantas veces, y ver dos tortolitos. Me cuesta imaginar a esas dos personas a medida que se van caminando, que se van de la iglesia, después de haber bailado juntos, después de la luna de miel y después de haber comenzado una vida juntos. Es difícil imaginar que terminen algún día durmiendo con otra persona. Pero sucede. Sucede. Está sucediendo en cifras récord. Hay hombres cometiendo adulterio. Hay mujeres cometiendo adulterio. Hoy en día es popular tener un amante. ¿Cómo uno consigue un amante? Si quieren saberlo, se debe hacer de esta manera. Número uno, es un proceso de cuatro pasos. Convéncete a ti mismo de que nunca te pasará a ti. Es muy importante. Te casas y te dices a ti mismo, ¿sabes qué? A mí no me va a pasar eso. De ninguna manera. Estoy en desacuerdo con todo este tema de tener un amante. De ninguna manera. No voy a tener un amante. Ni que estuviese loco. No voy a ser yo. No, no, no. Así que te casas. Pasan un par de años. Usualmente tendrás un par de hijos. Tu mujer resignará de la posición número uno de esposa. Ahora será madre. Ella perseguirá a sus hijos. Después el padre resignará de su posición número uno de esposo. Ahora es padre. Él pasa algo de tiempo con sus hijos. Pero más que nada está persiguiendo su carrera. El hombre retirará su camiseta de hombre romántico y la guardará en el sótano. La usará como un trofeo. Después, un par de años adelante, vendrá una atractiva vecina o alguien del trabajo y después de otro tiempo tendrás que llamar a los abogados para que levanten las piezas de tu matrimonio y les pagarás millones de dólares para que lo hagan. Eso es lo que sucede. Ese es el juego. Tienes que decir, ¿sabes qué? De ninguna manera voy a cometer adulterio. Tienes que ser muy apatético, muy predecible. Así que relájate. Pon tu vida en autopiloto. Concéntrate en tus sentimientos y tu matrimonio será la deriva. Así sucede. Ese es el primer paso. Convénzate a ti mismo de que nunca te pasará a ti. El segundo paso es increíble. Escuchen. Tienes que regar la relación con la tercera persona. Va a haber alguien ahí afuera con el que vas a tener onda. Alguien del sexo opuesto. Esto pasa. Gente, no me importa si has estado casado por 30 años, si eres pastor o maestro. Vas a tener onda con alguien del sexo opuesto. Es lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que haces con eso? ¿Qué pasa cuando tienes onda con alguien? Empiezas a jugar mentalmente. Te empiezas a decir, wow, esta persona me entiende. Esta tercera persona se relaciona conmigo. Esta persona me mira a los ojos cuando les hablo. Me gusta esta persona. Me encanta. Y te encuentras haciendo excusas para hablar con esta persona. Y pasar por el escritorio de esta persona. Y cuando esa persona está corriendo o cuando él sale al gimnasio, riegas esas relaciones. Y tiras pequeños bocados por aquí o por allá, muy sutiles. Ey, si yo estuviera soltero. Y después empiezas a cruzar la línea donde comienzas a compartir cosas sobre tu matrimonio. Ojalá mi esposa actuar de la manera que tú actúas. Ojalá mi esposo me entendería de la manera que tú me entiendes a mí. Comparten almuerzos juntos. Pasas más de tiempo con esta persona. A este punto ya básicamente ni te preocupas por tu matrimonio. Porque estás enfocado demasiado en esta relación. Estás cultivando esta relación. Ese es el segundo paso. Primero te dices que no te va a pasar, que no te va a pasar. Después empiezas a riegar esta relación con la tercera persona. Después cultivas esta relación con la tercera persona. Y después, acá se pone mal la cosa. Comienzas a comparar tu esposa, tu esposa con esta tercera persona. Los comparas físicamente. Ya a esta etapa los estás comparando financialmente, emocionalmente, relacionalmente, espiritualmente. Los comparas, comparar. Es injusto comparar. Porque no estás comparando manzanas con manzanas, por ejemplo. Estás comparando a alguien afuera del pacto del matrimonio con alguien dentro del pacto del matrimonio. No estás comparando a esta persona cuando están lidiando con la vida en su estado más duro. No lo estás comparando cuando están preocupados sobre el seguro, sobre la casa, sobre los pagos del carro. Es irrealístico. ¿Por qué? Porque vos lo ves cuando se ponen sus ropas más lindas al gimnasio, cuando están pintadas en la oficina. O a lo mejor estás en la pornografía. Una de las cosas más injustas del porno es el hecho de que hemos animalizado a los humanos y humanizado a los animales. Simplemente decimos, ¿sabes qué? Eres un perro con temperatura. Los hombres serán los hombres. Los niños serán los niños. Comparamos nuestras esposas a estas imágenes que estamos viendo en la computadora. Nadie se puede comparar. Esta gente que estás viendo, esta gente que ves en una computadora por tu momento sexual, esta gente están fuera del contexto de cualquier relación. Son solamente genitales. Solamente son cuerpos con partes. No te puedo contar cuántos matrimonios han sido destruidos a través de la pornografía. Si quieres tener un amante, ten una dieta de todas estas cosas, ¿sabes? Las novelas románticas o los programas de televisión basura que hablan de sexo. No el sexo de esta cama. Esta cama representa a Dios. Esto representa Dios y su fundación y su pacto. Esta es una gran cama. Esta no es el tipo de cama que duermes cuando estás cometiendo adulterio. Cuando cometes adulterio, cuando tienes un amante. Un segundo. Cuando tienes un amante, estás durmiendo y revolcándote en una pequeña cama. Es una cama... Una cama cucha. Estás teniendo sexo chiquito. Crees que es sexo grande, pero es sexo chiquito. Puede comenzar grande, pero va a ser sexo chiquitito. Sexo chiquito. Sexo chiquito. Ahora, somos perros en temperatura, ¿verdad? Déjame pensar. ¿Tenemos sexo chiquito o tenemos sexo grande? Es tu decisión. Es mi decisión. Una vez que nos conectamos y nos revuelcamos en la cama equivocada, tenemos que aprender a hacer algo. Esto es crítico a cómo tener un amante. Tenemos que aprender a mentir. Tienes que mentir. Porque primero que todo, estás viviendo una mentira. Estás engañando a alguien en el nivel más profundo. Así que mientes, le mientes a Dios. Pero ¿cómo le podríamos mentir a Dios? Dios, no es como que Dios está diciendo, ¡Wow! No sabía que estabas cometiendo adulterio. ¡Gracias! No sabía que conociste a esta persona en un hotel. No tenía idea que te conectaste con este ex novio en Facebook. No tenía idea de que estacionaste el auto en un lugar oscuro y que hiciste el amor con alguien en la parte de atrás. ¡Gracias por decirme eso! No sabía, no sabía que tenías un amante. ¡Muchas gracias! Tienes que aprender a cómo mentir. Le mientes a Dios, te mientes a ti mismo, le mientes a tus hijos, le mientes a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. ¡Mientes! Hablo de las mentiras. Juan 8, 44 dice, ¿Has escuchado de los programas de inglés? Entonces, el diablo habla mentiras. Ese es su lenguaje. Él es un mentiroso y el padre de mentiras. Lo único que hace es mentir. Exagera y cambia las cosas. Pero tienes que mentir. Si quieres tener un amante, tienes que mentir. Miren al versículo 44 del capítulo 8. La Biblia dice que Satanás, él era asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es. Porque es mentiroso y él es el padre de las mentiras. Así que aprendemos a mentir. Después nos juntamos y hacemos un cóctel de compromiso. Comenzamos a pasar el rato con gente a la cual yo llamo simpatizantes pecadores. Cuando duermes en la cama cucha, en la cama de perro, comienzas a juntarte con otra gente que se está revolcando en la misma cama cucha porque sienten lo que tú sientes. Te entienden y mentimos todos juntos. A través de los años se ha hablado, yo diría cientos de parejas que han tenido amantes. Algunos ricos, otros pobres, otros clase media, blanco, negro, naranja, mandarina, coco, de cualquier color, de cualquier nacionalidad. Gente cuando viajo, hasta cuando viajo, le hablo a la gente que ha tenido un amante. Y aquí están las mentiras que ellos dicen. Una vez más, si quieres tener un amante, tienes que aprender a mentir. Tomen nota de esto. Porque si haces esto, vas a terminar generalmente hablando, cayéndote en estas cuatro categorías de mentiras. Número uno, realmente nunca amé a mi esposo o a mi esposa cuando bajé al altar. Es una gran mentira. Yo me casé hace diez años en la capilla y pensé que me forzaron a que me case. Sabía que no debería haber eso, eso. Mis padres me obligaron. No, 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 no podía echarme atrás. No me quise casar con ella. Esas palabras no las quise decir. No lo sentí. Esa es una de las primeras mentiras. Tú dijiste, sí, acepto, delante de Dios y delante de estos testigos. Lo dijiste con tus propias palabras. Estás en pacto con tu esposo o tu esposa. Pero ahora ya es muy tarde, tienes que mentir. Y estás tratando el matrimonio como un contrato, no un pacto. La palabra pacto en el hebreo significa cortar. En los tiempos hebreos, en los tiempos bíblicos, saben que Dios es el Dios del pacto. El Antiguo Testamento es el pacto antiguo. Ahora el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Antes, si ustedes querían ser parte de un pacto, tenían que agarrar al animal, cortarlo en pedazos y caminar encima del animal. Y de esa manera estaban diciendo, yo estoy 100% comprometido a esta persona. Todo mi ser está unido a esta persona. Y si yo fallo a este pacto, y si yo le falto el respeto a este pacto, Dios, hazme a mí lo que yo le he hecho a este animal. Pero vivimos en un mundo que está loco por los contratos. Tengo que tener contratos, dice la gente hoy en día. No pueden hacer nada si no tienen un montón de abogados y un montón de papeles, otros contratos y letras chicas y abogados, contratos, contratos, contratos. Mi matrimonio, mi matrimonio no es un pacto, me puedes decir. Es un papel. Ay, por favor, es solamente un papel. Es un contrato. Ella no hizo su parte. Bueno, él en realidad a mí no me amó, dice ella. Un contrato. Tienes que mentir a ti mismo. Tienes que salir con toda esta teología porque está errónea. La tercera mentira. Esta es un monstruo, es gigante. Una de las mentiras más populares. Si vas a tener un amante, ya te he dicho cómo hacerlo. Este es el tercer paso, cómo hacerlo. Tienes que decirte a ti mismo, aquí va. Dios solo quiere que yo sea feliz. Bueno, mi Dios solo quiere que yo sea feliz. Bueno, hombre, sabes que no estoy muy contento, no estoy feliz. Y yo sé que Dios quiere que yo sea feliz. Todavía estoy buscando ese versículo en la Biblia. Dios quiere que Ed sea feliz. Feliz y contento y con amor por todos lados. Wow, eso es lo que Dios quiere. Él quiere que yo sea feliz. Pero eso no está en la Biblia, no aparece. Dios no quiere que seamos felices. Él no quiere que tú o yo seamos felices. No quiere. Quiere que seamos obedientes. Quiere que seamos leales. Los sentimientos nos seguirán. Tenemos momentos de felicidad. No estoy diciendo lo contrario. Pero sentarte ahí y decir, bueno, voy a dormir en la cama chiquita porque Dios quiere que seas feliz. Vas a tener algunos tiempos felices en la cama pequeña. El sexo fuera del matrimonio es divertido. Tiene sus buenos toques, pero como siempre digo, siempre te patea de vuelta. El sexo fuera del matrimonio es divertido. ¡Guau! Este es el gran Chuck Norris. El número cuatro. Esta es otra mentira que es increíble. Estas son las últimas dos. Bueno, si yo te dijera cuántas veces me han dicho esto, no me lo creerías. Bueno, yo sé que he dormido en la cama equivocada, pero Dios me perdonará. Dios me perdonará. ¡Oh, guau! Así que ahora sos vivo con Dios. Eres más inteligente que Dios. Dios me perdonará. Claro, Dios me perdonará. Claro, sí. Sí, Él te perdonará. Por supuesto. Dios te perdonará. ¿Sabes lo que voy a hacer? A lo mejor voy a saltar, voy a entrar a mi auto ahora mismo y voy a ir a robar el shopping que está en la esquina. Voy a ir a robar algunas cosas. O les voy a decir que tengo una bomba o un arma y voy a robar cosas. Me van a arrestar. Me van a llevar a la cárcel y me van a tirar en una celda. Estoy en la celda. ¿Por qué es eso? ¿Qué tonto fui? Acabo de robar un mall. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Ay, Dios, perdóname, por favor, Dios, perdóname! No sé por qué hice esto. ¡Oh, no! Por favor, perdóname, Dios. Pregunta. ¿Me perdonará Dios? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Todavía estaré en prisión? Respuesta. Sí. Dios no va a remover las consecuencias. Sí, Él te va a perdonar. Me va a perdonar a mí. Pero, por favor, intenta. Toma prestado un poco de dolor del futuro. Piensa en ese momento que tienes que enfrentarte a Dios, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos y contarles que no has sido fiel. Aquí están las buenas noticias. Podemos apretar un botón y revertir el proceso. Hagan ese efecto conmigo. Podemos apretar el botón y revertir el proceso. ¿No es increíble? Porque los mismos pasos que conllevan para tener un amante con otra persona que no es tu esposa o tu esposa son los mismos pasos que podemos tomar para ser amantes con nuestro esposa o nuestra esposa en el contexto del matrimonio. ¿Alguien aplaudió ahí? ¿Entendieron eso? Lo voy a decir de vuelta. No creo que me escucharon. Dije los mismos pasos que conllevan cometer adulterio son los mismos pasos que podemos tomar para tener una relación con nuestra esposa en el matrimonio. Eso creí. Número uno, porque estamos revertiendo. Convéncete a ti mismo de que sí te puede pasar a ti. ¿Han visto algún ciervo tomando agua alguna vez? Paranoico. Siempre mirando y fijándose. no deberíamos ser paranoicos como esposo o esposa. Deberíamos, sin embargo, proteger nuestro matrimonio al decir, ¿sabes qué? Me podría pasar a mí. Déjame preguntarte, ¿alguna vez Dios te nombró? Esa mujer está detrás de mi corazón. ¿Alguna vez Dios te nombró la persona que busca el corazón de Dios? A mí nunca me llamó eso. Eso le decía David de la Biblia. David comitió adulterio cuando estaba en la punta de su éxito. La Biblia dice que él debería estar en la guerra ganando por todos lados pero en vez de eso estaba en casa perdiendo tiempo en su palacio. Si sabes algo de la arquitectura en esos tiempos los palacios eran los edificios más grandes. Tenía un techo que se podía ver en el resto de las casas. David, ¿qué debes estar haciendo? Estás en el techo pasando el tiempo en vez de estar peleando. David tenía un guardia llamado Uriah. Estaba casado de una mujer hermosa. Estoy hablando de una nena de la Biblia. Se llamaba Bathsheba. Era el atardecer y David sabía que las mujeres se bañaban a esta hora. Las cisternas mantenían el agua caliente porque el sol del atardecer las mantenía a temperatura. Él sabía donde Bathsheba vivía él si se hubiese mantenido en el centro del techo mirando ESPN disfrutando el viento de afuera a lo mejor fumando un cigarro cubano todo hubiese estado bien pero no. Él caminó hacia el borde y la cornisa. Sabes que solamente puedes ver a Bathsheba cuando estás en el borde y la cornisa y la Biblia dice que Dios la miró la observó pero esa primera mirada no es lo que lo complicó. La deseó lujuriosamente le mandó un mensaje de texto ella lo fue a ver en su dormitorio y tuvieron un sexo. Después para para completar eso Dios un hombre detrás del corazón de Dios David mandó matar al esposo de Bathsheba un hombre detrás del corazón de Dios así que un año después Natán el profeta de Dios le contó una historia a David porque David era él cuidaba las ovejas una historia sobre un pequeño cordero que había sido abusado y maltratado y a medida que le contó esta historia David dijo ¿sabes qué? yo sé lo que le deben hacer a ese hombre al que maltrató al cordero lo deberían asesinar y Natán le dijo hey David tú eres ese hombre David fue perdonado por Dios sin duda David fue limpio por Dios sin duda pero la Biblia dice que la espada nunca dejó su hogar queremos que hablemos sobre consecuencias lean los tiempos tumultuos y confusos de la vida de David después de que él durmió en la camacucha uno no se cae cuando está escalando la escalera uno se cae cuando estás arriba de la escalera ¿cuánta gente están caminando ahora mismo en el borde y la cornisa del compromiso? ¿cuántas mujeres? ¿cuántos adultos? ¿cuántas esposas? ¿cuántos abuelos? ¿cuántas tías? ¿cuántos tíos? ¿cuánta gente están caminando al borde y a la cornisa del compromiso? el diablo tiene una estrategia para sacar tu matrimonio y mi matrimonio si no lo crees estás en las nubes si eres un estudiante o un joven y dices esto no tiene nada que ver conmigo te lo digo cuando te cases ahí sí y esta estrategia funciona es increíble así que tenemos que revertir y cultiva cultiva este amor sobrenatural con tu esposa o tu esposo no estoy diciendo que Dios no es un Dios que no perdona les podría decir historia a historia a gente que durmió en la cama en la cama cucha y después se volvieron a Dios Dios ha restaurado sus matrimonios increíble ¿no es algo bueno eso? pero estoy diciendo no vayas por ese camino no vayas esa ruta porque he hablado a tanta tanta gente lo único que estoy tratando de hacer es ahorrarles un montón de dolor eso es todo un montón de dolor no vale la pena y dices bueno hombre ¿sabes qué? no estoy seguro no sé si vale la pena bueno puedes llamarme a la oficina y discretamente te daré nombres de cientos de personas que puedes hablar que te van a decir hey no lo hagas mujer no lo haga pero ahora entiendo que hay excepciones hay situaciones que me pueden decir por ahí hay abuso en mi matrimonio yo entiendo eso pero todavía no te dan la excusa para hacer eso así que si eso está pasando tienes el derecho bíblico para separarte divorciarte si hay un abuso ilegal pero la gente me dice ¿qué pasa con las excepciones? yo sé que hay algunas excepciones generalmente hablando sin embargo recuerden recuerden de convencerte a ti mismo ¿sabes qué? puede pasar y después rieguen rieguen su matrimonio rieguen su matrimonio tengan a su esposa de amante cuando nuestro matrimonio se siente que está yendo a la deriva entre mí y Lisa y lo escribimos en este experimento yo hablo de esto y ella habla de esto ¿qué pasa? ¿qué pasa si eres un pastor o lo que sea y tu matrimonio ya está yendo a la deriva? ¿qué haces? sea el hombre o sea la mujer tienen que tomar el timón y ponernos de vuelta en pista ahora estamos de vuelta en camino así que tenemos que ser creativos déjame parar por un tiempo pero esto es muy verdadero todo el mundo que me está escuchando en este momento es un genio creativo sí pero no sé cantar no sé bailar no sé actuar eres un genio creativo cualquier vez que decimos que no somos creativos estamos tirando en la cara a Dios y Dios está diciendo pero si estás hecho mi imagen yo te he creado eres creativo así que si eres esposa o esposo tienes que tomar el timón y ser creativo Lisa y yo a veces nos complicamos y nos metemos en la prisión de la predictibilidad así que tengo que tomar el timón o ella tomará el timón esa es la belleza del matrimonio es increíble que se puede hacer funcionar es increíble me gusta lo que dice Gálatas porque Gálatas en el capítulo 6 versículo 8 dice lo siguiente el que siembra los malos deseos de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte no vamos a tener lo mejor de Dios básicamente lo que dice así que Dios dice ok quiero que tengas gran sexo en la gran cama en vez de tener gran sexo en la cama pequeña así que en este momento nosotros como que nos sorprendimos nos volvemos locos nos dijimos wow como que Dios quiere que yo tenga gran sexo si cuando lo hacemos de la manera que Dios quiere así que rieguen esa relación con su esposa cita con fiestita cita con fiestita no tengo dinero Ed puedes ir a McDonald's en la esquina puedes agarrar café ponerlo en un termo tomen una cobija y vayan a revolcarse alrededor de un lago o en los Everglades para esos que nos están viendo en la Florida no tienes que tener dinero no se trata de eso ¿qué estás haciendo? también me gusta el principio B52 B52 ¿se acuerdan esa canción? ¿recuerdan eso? sí me encanta na 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 Belinda Carla te veo esta viva ¿ese es su nombre? ¿esos son los Vigis? no no esos también eran un grupo pero wow me acabo de olvidar de mis cantantes que feo ¿cómo me metí en esto? tengo un problema procesando las cosas yo sé pero ¿cómo me acabo de confundir de mis cantantes? ahora me olvidé de lo que estaba hablando ah sí el B52 eran una banda también ¿no? ¿qué cantaban? Love Shack esa gracias wow ¿cómo me olvidé de la canción? a esto me refiero olvídense de eso lo editaremos a veces me pongo tan contexto bueno lo que me refiero es B52 y Lisa y yo escribimos esto en el libro si estás casado o cuando te cases B52 tómate unas vacaciones tómate unas vacaciones yo diría por lo menos cada 52 semanas ve por vacaciones 52 52 semanas en otras palabras tienes un año estás haciendo la cita con fiestita ¿no? y después te tomas vacaciones solo para ti y tu esposa puedes ir a acampar juntos por una noche o dos o puedes ir a un restaur muy caro no importa lo haces porque Dios es un Dios de el ritmo ¿verdad? empiezas a hacer esto y te digo empezar hasta tener un amante como esposa no tienes que gastar dinero creatividad o información no lo gastes en la cama chiquita invierte en la gran cama yo voy a regar esta relación el matrimonio y el sexo funcionan te voy a decir y a veces no es lo más fácil a veces puede ser lo más difícil pero puede ser una de las cosas más grandes cuando tienes la voluntad para trabajar díganlo conmigo trabajar ahora el tercer paso para tener una aventura con tu esposa compara a tu esposa no con otra persona compara a tu esposa con la relación de Jesucristo con la iglesia ¿qué es la iglesia? un montón de inmorales ese es tú eres yo Jesús nos ama incondicionalmente y se ha sacrificado por nosotros así que yo comparo Lisa no a otra persona pero a esta conexión de Jesús y la iglesia yo sé que es tentador comparar a tu esposa con otra persona pero no lo hagas compáralo con la iglesia y la iglesia con Jesús porque tienes perdón reconciliación ahí está el amor básicamente la Biblia es una gran historia de amor eso es lo que es es una historia de amor que Dios tiene con la humanidad ¿no está bueno eso? así que piensen en lo que Dios hace por favor hasta puedes pensar en Dios en estas cosas definitivamente pero hay una más conéctate con tu esposa regularmente conéctate con tu esposa regularmente la Biblia dice que deberíamos ser íntimos con nuestra esposa regularmente lo que pasa dentro del cuarto afecta a lo que pasa fuera del cuarto y lo que pasa fuera del cuarto afecta a lo que pasa dentro del cuarto esto es lo que es raro y extraño de la cama chiquita cuando vienes a esta cama y cuando tienes sexo antes del matrimonio esto es lo que es raro el sexo se trata del sexo estoy yendo muy rápido piénsalo sexo es solamente sexo el sexo el sexo en la cama chiquita es bueno por un rato pero ¿qué? el sexo es solo sexo antes del matrimonio pero una vez que te tiras en la gran cama las reglas cambian dices alguien cambió las reglas hombre antes el matrimonio el sexo era solo sexo quédense conmigo ahora estoy casado y el sexo se trata de cosas que no tienen que ver con sexo la manera que le hablo a mi esposo a mi esposa se relaciona tenemos contacto visual la manera que le sirvo a mi esposo a mi esposa el sexo no se trata de las cosas sexuales ¿ves que tan inteligente que tan genio es Dios? no es que Dios a la hora del sexo dice no Él dice espera Él dice hazlo a mi manera nos conectamos regularmente al tener sexo hay una conexión nos damos cuenta que el sexo no se trata de solamente el sexo y cosas sexuales un amigo me envió un email que se llama Roger él no es un creyente un gran tipo lo conocí en un torneo de pesca hace muchos años y me preguntó cuál era mi profesión y le dije soy un pastor mentira me dijo en serio le dije soy un pastor no eres un pastor no pareces un pastor no actúas como un pastor bueno corta historia me preguntó si yo había escrito algún libro y le dije sí he escrito cientos de libros mi esposa y yo estamos escribiendo un libro sobre el sexo llamando ese experimento me dijo envíame uno de esos libros está casada con una esposa le envié un libro y me escribió un email esto es clásico esto significa mucho para mí me hizo llorar un poco Ed y Lisa leí el libro fue excelente dijo el capítulo que más me pegó fue el capítulo del fondo fiduciario siempre creí que el mejor regalo que mis padres me dieron a mí fue como se mantuvieron en su matrimonio fieles estoy intentando dejarle el mismo legado a mis hijos como lo hicieron mis padres una de las cosas que en realidad me ayudó fue cuando hablaste de la lujuria dijo que una de las cosas que más me ayudó fue cuando dijiste que no hay que posicionarse en una posición de debilidad he sacado todas estas cosas de mi mente muchas veces hasta la semana pasada por ejemplo estaba volando a Las Vegas y una mujer muy atractiva me preguntó si quería acompañarme hasta el hotel a lo mejor lo dijo de una manera amigable pero de cualquier manera no acepté la oferta gracias por tu ayuda felicitaciones y firmó su nombre y después puso posdata al final de todo muy honesto me encantó este hombre el título del libro es engañoso dijo el libro no tiene nada que ver de sexo y todo que ver con los desafíos de tener una vida exitosa en el matrimonio ven lo que les digo el libro se llama el experimento se trata de 7 días de sexo yo sé todo eso bla 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 pero se trata de cosas no relacionadas al sexo así que aquí está la cosa Dios quiere lo mejor para cada una de las personas en este lugar no importa donde has estado o donde fuiste o cuantas veces le has fallado a Dios o yo le fallé a Dios todos hemos fallado todos somos pecadores yo soy pecador tú eres un pecador el amor de Dios y el diseño de Dios para nuestra sexualidad es más grande que cualquier otra cosa que le podamos dar y quiero desafiarte a esas parejas casadas que lo hagas de la manera que Dios solteros te desafío dile Dios quiero hacerlo a tu manera estudiantes Dios quiero hacerlo a tu manera porque las maneras de Dios funcionan en los 1960s la revolución sexual tomó lugar mucho de esa revolución sexual no fue gran cosa alguna de esas puede ser beneficiarias pero yo discutiría que la revolución sexual fue básicamente una ilusión que causó una contaminación mundial Dios vino y dijo ¿sabes qué? yo tengo sexo puro yo lo inventé fue mi creación y puedes tener la solución a esa contaminación cuando lo haces a mi manera así que comencemos una revolución sexual hoy ¿qué dices? ¿qué dices? bueno me he quedado sin tiempo déjeme decirle una pequeña cosa ya estamos sin tiempo ok yo sé que esto es medio loco para alguno de ustedes pero nosotros hemos desarrollado el mejor postre el mejor regalo para el día de los enamorados ¿sabes cómo se llama? chocolate sexual cuando yo digo chocolate sexual digan chocolate sexual de ahí va chocolate sexual esto es lo que está muy bueno sobre el sexual chocolate es un regalo muy bueno para solteros y para casados lo único que tienes que hacer es esto nos costó algo de dinero para tener estos caramelos con las palabras y todo eso cinco dólares es lo único que cuesta va a proceder para ayudar este libro y cambiar gente en el mundo pero si compras esto hemos escrito un devocional online para cada soltero y cada pareja casada por siete días comenzando este martes este martes es la semana mundial del matrimonio de Tuesday del martes hasta el otro martes culmina con el día de San Valentín es la semana mundial del matrimonio así que vamos a comenzar este experimento el martes ahora no es un no es un concurso hoy hicimos siete de siete la primera vez que hicimos el experimento el día seis estaba muy cansado y no lo logré y Lisa me dijo hey despertate que tenemos el experimento dije estoy muy cansado no hay problema no se trata de un concurso sin embargo se trata de ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el matrimonio y también si eres soltero necesito los anteojos de alguien no puedo no puedo ver tengo problemas con mis ojos ¿tienen algo para ver de cerca? gracias René gracias René estos están buenos fui al doctor el otro día y dijo que tengo que usar anteojos mi IQ acaba de subir 25 puntos porque estoy usando lentes este chocolate sexual suenan contextos chocolate sexual el primero es prioridad ¿cuál es la prioridad en el matrimonio? el matrimonio ¿cuál es la prioridad en la familia del matrimonio? ¿cuál es la prioridad en los hijos? el matrimonio matrimonio es número uno hijos dos yo daría la vida por mis hijos pero si quieres ser un gran padre tienes que poner la prioridad en tu matrimonio unidad de eso se trata unidad dos se convierten en uno en el acto del sexo no sabes donde un cuerpo comienza o el otro termina unidad Dios el padre el hijo el espíritu santo tres en uno y uno en tres legado ¿quieres dejar un legado a tus hijos para que tengan gran trayectoria matrimonio familia boom chocolate sexual están contentos ahora lealtad alguien me ayude a predicar aquí arriba lealtad nos hemos olvidado de ser leales lealtad yo soy fiel a ti que haga cielo o que haga tierra divinidad el sexo comenzó en el cielo creatividad somos todos genios creativos tragamos creatividad al matrimonio la gente dice quiero romanticismo bueno eso solamente es creatividad finalmente pureza la cama de matrimonio debe ser incorrupta hasta si mira me puedes decir que me podría llenar el escenario con estas camas cuchas con toda la gente que te has acostado adivina que dios te va borrar reemplazar y restaurar tu vida no estoy diciendo que no vas a tener las consecuencias ya lo sabes como aprendimos de la vida de david pero te estoy diciendo basado en la palabra de la palabra de dios grandes cosas pasarán y serán el resultado así que tengan obtengan su chocolate sexual si estás casado obtengan su chocolate sexual si están casados o si estás soltero tengan los devocionales y cuando lo hagas ¿sabes qué? eso está bueno escuchen van a ser registrados para ganarse este set de camas si eres soltero o estás casado lo puedes ganar bueno les quería decir eso wow he predicado por mucho tiempo no todavía tengo 5 minutos wow se siente como que hablé por mucho tiempo bueno gracias por haber prestado atención ok chocolate sexual ay gracias gracias así que ok voy a orar por esas personas que están aquí y después nos vamos a mover en nuestra ofrenda dios eres tan bueno eres tan increíble gracias por cada persona que está aquí nos has traído aquí por una razón y esa razón es que vinimos a escuchar y experimentar lo que tú tienes que decir a nosotros oro por cada matrimonio aquí oro por las próximas semanas algunos de ustedes que necesitan consejería otros que necesitan ayuda otros que necesitan ir a la consejería o a una oficina otros sé que motivarás y estimularás para que lleven su matrimonio al próximo nivel dios oro y bendigo cada matrimonio mi matrimonio que podamos continuar a mantenerlo inteligente mantenerlo relevante actual y que podamos continuar y seguir glorificándote a ti oro por los estudiantes aquí y oro y bendigo nuestra sexualidad para que te la demos a ti dios y señor sea alguien aquí en una de nuestras sedes en miami en dallas o lo mejor si estás viendo esto por internet ahora mismo si nunca has rendido tu vida a Jesús y sabes que Jesús sabes que me he enterado que me estás siguiendo y me amas incondicionalmente di si acepto di Jesús si te acepto te doy mi vida ahora mismo bienvenido a mi mundo y si oraste esta oración conmigo es la mejor oración que jamás puedes haber orado y a medida que terminamos esta oración pongamos las manos juntas para toda esta gente que han tomado tantas decisiones